¡Debate semanal! ¡Debate semanal! La unión hace la fuerza es una frase muy popular que en Boronés y Chiquián viene cobrando fuerza. Saben que no es simplemente una frase de letra muerta, no, ya lo viene encarnando y los primeros resultados están allí. En Chiquián se procedió a la ceremonia de colocación de la primera piedra de lo que serán dos obras de trascendental importancia para esta provincia. La construcción de una nueva infraestructura de salud complementado con equipos y el canal de irrigación Tukuchiquián de 25 kilómetros, una obra postergada hace más de 60 años. Esta obra fue el caballito de batalla en todas las elecciones. Todos los candidatos decían, lo voy a hacer y nunca lo cumplían. Para eso creo que tenemos a empresas aliadas del gobierno regional de Ancash también, gracias a la nueva gestión, por continuar con este gran proyecto que va a servir a nuestro pueblo de por vida, señores. ¿Y cómo fue posible? Muy simple. Y esta fue la fórmula. Después de las elecciones municipales del 5 de octubre pasado, la clase política de Boronési, autoridades salientes, las nuevas autoridades electas e inclusive ex candidatos perdedores, decidieron hacer fuerza para continuar con las gestiones tanto en el gobierno regional y empresa privada. La aprobación de dos de sus obras se trazaron a un objetivo para que se apruebe antes de culminar el año 2014 y así fue. Solo la unidad de un pueblo pudo hacer posible ello. Lo que tenemos que hacer como autoridades es desprendernos de cualquier interés, unirlo y trabajar. Boronési necesita mucho. Primero, necesita la unión de sus autoridades, necesita la unión de sus líderes. De sus líderes políticos, de sus líderes barriales, sociales, culturales. Cuando estemos unidos, indudablemente podemos conseguir. No podemos poner trabas. Ya lo ha graficado, repito el consejero, de que hemos desperdiciado buen tiempo, pero creo que no es tarde. Tenemos aliados estratégicos, como nosotros podemos llamarlos, a los señores de Antamina. Y que ellos saben, ellos saben de cuánto decano minero recibe Boronés. Antamina será la empresa que ejecute las dos obras a través de la figura Obras por Impuesto, con una inversión de 20 millones de nuevos soles, 10 para el Centro de Salud y 10 para el Canal de Irrigación Tucuchiquián. Aquí se grafica que la alianza público-privada sí es posible, pero hay que dar señales de confianza y gobernabilidad. El propio representante de la compañía minera, Antamina, Milton Alba, lo dijo. La empresa aceptó la propuesta porque vio a todas sus autoridades juntas, como un solo puño. Y tengo que decirlo públicamente, que a mí me gustó enormemente cuando en el mes de octubre terminaban las elecciones, llegaron a la oficina de Antamina Borraz, no solamente el candidato alcalde ganador, sino también candidatos alcaldes que habían sido parte de este proceso. Pero tengo que felicitarlos a todos ustedes, paisanos, amigos, chiquianos, porque una vez que termina la confina electoral, todos tenemos que poner nuestro hombro, nuestro granito de arena, para hacer realidad los preciosos. Es el esfuerzo que estamos haciendo también. Y por qué no decirle que el esfuerzo para que este proyecto se haga realidad es por parte de ustedes. Estos son los pasajes de la colocación de la primera piedra de lo que será el nuevo centro de salud de Chiquián, obra relegada hace muchas décadas, hoy haciéndose realidad. ¿Están contentos porque Chiquián va a tener un hospital? Estamos muy felices y muy agradecidos por que se hayan preocupado de poner un presupuesto especial. Ya era tiempo. Ya era tiempo de tantos años de una obra anhelada por todos los chiquianos. Correcto, muy bien. Y también usted, a ver, queremos conocer su impresión. Sí, pues estábamos en espera de esta obra anhelada tantos años, que ya pues era tiempo ya de que nos llegue a los chiquianos a obra. Bueno, hablar acá dentro de dos chiquianos es un gusto y, bueno, sabemos que hoy día estamos entregando ya el terreno, vamos a colocar la primera piedra, pero esperamos pues ya que una vez concretizado todo esto, definitivamente yo creo que para más que pensando como chiquián, como bolognesinas que somos, ¿no señora Marta, don ella Rosita? Sí, sí, sí. Entonces, somos eso, como bolognesinas, vamos a tener que dar el empuje necesario para ya concretizar el anguelo que hace años hemos añorado, el ser un hospital materno infantil. La impresa minera Antamina tendrá 60 días de plazo para elaborar el expediente técnico y la supervisión estará a cargo del gobierno regional. Como son consultorios médicos, medicina, pediatría, ginecocetricia, otros consultorios, odontología, psicología, nutrición, inmunización en mujer, control de tuberculosis, psicoprofilaxis, los entes todos. Tópicos, internamiento, neonatología, centro obstétrico, laboratorio, rayos X, ecografía, farmacia, cadena de empleo administrativo, servicios generales, cocina, lavandería, residuos solos. Luego de esta ceremonia, la delegación se trasladó al local del comité de regantes, donde también se procedió a la entrega de los terrenos de la segunda hora que ejecutará Antamina, el canal de irrigación Tucuchiquián. La emoción que siente cuando el gobierno regional, Antamina, se compromete en cosas concretas. Pero como manifesté la vez pasada, grafiqué más o menos de cómo es el proyecto, considero que hasta el día que se dé inicio y hasta la culminación de la obra, estaremos pendientes, ya hemos tenido reuniones con los funcionarios de Antamina, tanto en la Mesa de Desarrollo como también lo convoqué a la Municipalidad Primero, para ver qué proyectos tenemos y darle continuidad a la gestión. Finalizó la jornada con la colocación de la primera piedra, en el mismo punto de inicio de la obra, lugar denominado Mojón. Estas aguas serán canalizadas y trasladadas hasta los campos de regadío en la zona baja, una obra que repotenciará la ganadería y agricultura bolognesina. Es un anhelo para nuestra tierra, y considero que hay un compromiso ya del gobierno regional de Antamina seguir contribuyendo a estos proyectos de desarrollo. Entonces una vez más estaremos pendientes, queremos tener coordinaciones tanto con la empresa, en este caso la que va a ejecutar, la que está formulando el expediente técnico, también con lo de Antamina. Estos dos proyectos comenzaron a gestionarse en el año 2011, con las ex autoridades regionales, pero lo más importante es que las autoridades electas, e inclusive ex candidatos, prosiguieron con las gestiones. Aquí no hubo el complejo de Adán, que yo soy el primero y que todo lo anterior no sirve. Importante experiencia, alianza público-privada, si es posible avanzar, 20 millones para comenzar, y de hecho vendrán muchos más. ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Madrecita linda! ¡Vamos señora! Debate Semanal ¡Gracias!